El Grupo Automoción Press ya tiene el listado de los vehículos que competirán para ser elegido el coche del año de Renting y Flotas 2024, que celebra este año la duodécima edición. Concretamente serán 20 modelos, tres más que en el curso pasado. Las marcas que han presentado su candidatura a este galardón, referente en toda España, son por orden alfabético Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen y Volvo. Entre los competidores, la electrificación es la gran dominadora, con nueve automóviles de 100%, cero emisiones, cinco híbridos, un híbrido enchufable y dos microhíbridos, demostrando el interés creciente de los clientes del Renting por estas soluciones mecánicas. Además, se postulan tres de diésel. Como es tradición en este premio, las pruebas para elegir al ganador del coche del año de Renting y Flotas se celebran en Jerez, tanto en el circuito como en los alrededores de la localidad gaditana. Fruto de los test de conducción que hagan el jurado para conocer a fondo los detalles de cada vehículo, este puntuará a cada participante en diez categorías, motor, habitabilidad, equipamiento, confort, diseño, dinamismo, calidad, consumo, coste de mantenimiento y valor residual. En la edición de 2023, el ganador fue el Renault Austral fabricado en Palencia.